Bueno, buenos días, gracias por la introducción. Como decía el compañero anterior, yo os voy a hablar del mismo proceso del MD, pero en lugar de utilizar polo metálico, hilo metálico. En este caso, el hilo suele venir en forma... Esta es una boquilla típica, aquí a la derecha podéis ver, una boquilla típica de aporte de hilo metálico, el hilo viene en vertical, de forma coaxial, y en la del láser, en el propio cabezal, se suele dividir en tres haces o en dos haces, que vienen por unos conductos a través de la propia boquilla. Bueno, el tema está que los haces láser vienen con un ángulo determinado y coinciden en el mismo sitio donde incide el hilo sobre el material, de forma que funde el hilo y generamos un pequeño cordón de soldadura. Mi unidad mínima es este pequeño cordón, que tiene un tamaño generalmente de entre 1 y 3 milímetros de anchura. De esta forma, si queremos cubrir un área de ascensa, simplemente tenemos que solapar cordones de soldadura, como podéis ver en el vídeo, o si queremos crecer en altura, simplemente tenemos que superponer un cordón encima de otro para generar una estructura en tres dimensiones. No deja de ser un método de soldadura, pero una de sus principales ventajas es que el anclaje del cordón de soldadura es muy bueno, la adherencia es muy buena. Y aunque es un proceso de soldadura, la dilución es muy reducida. Dilución entendida como la cantidad de material que entra en el sustrato es muy reducida. Si lo hacemos bien, suele ser de en torno menos del 5%. Un aspecto, una ventaja clave en este proceso, fundamental, es que el aporte de calor es muy localizado y, por tanto, la afectación térmica es mínima y la deformación que generamos sobre la pieza del componente también es muy baja. Como inconveniente decir que, como es un proceso de fabricación aditiva, hace falta un proceso de acabado final, que puede ser mecanizado o rectificado, y en ocasiones es necesario realizar un tratamiento térmico con el fin de llegar a alcanzar las propiedades mecánicas que exige el componente. Comparando con el proceso que hemos visto anteriormente, el MD con polvo o con hilo, el polvo, en cuanto a los materiales, tiene ventajas claras. Por ejemplo, podemos encontrar infinidad de aleaciones comerciales que podemos adquirir en forma de polvo. Además, con el propio polvo podemos generar mezclas en diferentes proporciones, con lo que podemos generar recubrimientos que no existen en el mercado. En cambio, en el caso del hilo, las aleaciones comerciales son limitadas, aunque sí que es cierto que el hilo suele ser más económico y, además, podemos procesar o trabajar con aleaciones que no se pueden trabajar en forma de polvo. Por ejemplo, aleaciones de aluminio es una de ellas. El aluminio en forma de polvo es explosivo y para trabajar con él, el MD con polvo, es necesario trabajar en una atmósfera inerte. En este caso, con el hilo no haría falta trabajar con ese tipo de instalaciones. Un aspecto clave también en cuanto a la fabricación de piezas con hilo es que la eficiencia es del 100%. Todo lo que se deposita se queda en el material y, por tanto, no se pierde nada de él. En el caso del polvo, dependiendo de la boquilla, del material, de las condiciones de proceso, puedes llegar a perder hasta un 50% de polvo por el camino. Y desde mi punto de vista, cuando la aplicación es exigente, es difícil de reciclar. Entonces, se puede perder mucho dinero trabajando con esta tecnología. También, antes el compañero ha comentado que se pueden llegar a tasas de deposición de hasta 18 kilogramos por hora. Me parece muy alto, pero desde, por ejemplo, no quita porque sí que es verdad que es una tecnología de deposición directa de energía que se pueden llegar a altas tasas de productividad. En técnica, en el caso del polvo, hemos llegado a 5 kilogramos a la hora, nos parece que está muy bien. Y, en el caso del hilo, nos hemos quedado en 1 o 2 kilogramos a la hora. Aunque sí que es cierto que el aumento de la productividad no nos parece un problema, dado que dependerá, sobre todo, de la potencia del láser y del diámetro del hilo que estamos utilizando. A día de hoy, estamos trabajando con hilos de en torno a 1 milímetro de diámetro, pero sabemos o podemos trabajar a futuro con hilos de más de 2 milímetros. Con lo que pensamos aumentar la productividad, como pongo en esta tabla, hasta 5 kilogramos a la hora. Otro aspecto clave es que, bueno, esta tecnología está orientada a la fabricación de piezas de grandes dimensiones. Y la única limitación es el propio sistema de fabricación. Podemos trabajar con una celda robotizada donde la limitación en cuanto al tamaño de pieza vendría dado por las dimensiones del brazo articulado. O se puede trabajar en una máquina. Nosotros en Techniker apostamos por el diseño y fabricación de una máquina, que es esta misma que veis aquí. Básicamente, bueno, en este caso podemos trabajar con piezas de hasta 2 metros de longitud, casi 2 metros de longitud, pero nos decantamos. También tenemos una celda robotizada para trabajar con hilo, pero nos decantamos por esta máquina porque veíamos un par de ventajas importantes. La primera de ellas es que no teníamos ningún problema, teníamos mayor precisión a la hora de generar trayectorias, para generar estructuras de grandes dimensiones. Y por otro lado, podríamos trabajar con aleaciones difícilmente, que se puedan trabajar difícilmente con polvo. Por ejemplo, aquellas aleaciones que se oxidan fácilmente, como las aleaciones de titanio. Y por eso integramos en la propia máquina la posibilidad de trabajar en aire, en condiciones normales, o con atmósfera inerte, en argono helio o incluso en vacío. Podemos llegar a menos de 5 partes por millón de oxígeno, lo que está bastante bien. Como decía el compañero de Tecnalia, básicamente podemos encontrar tres aplicaciones para esta tecnología. La primera de ellas sería refuerzo, podemos generar recubrimientos de anticorresión o antidesgaste, o incluso barreras térmicas sobre diferentes tipos de componentes. Podemos preparar todo tipo de piezas. Piezas metálicas, por supuesto. Por ejemplo, piezas que hayan sufrido un desgaste, piezas que hayan tenido un error durante el mecanizado, o piezas que hayan requerido de un cambio rápido de diseño. Y por supuesto, podemos fabricar estructuras en tres dimensiones. Generalmente, siempre pensando en series cortas. En el siguiente vídeo, tenéis un ejemplo de una pieza que hemos fabricado en Techniker, de un acero inoxidable austenítico. En este caso, utilizamos un hilo de 0,8 milímetros de diámetro y vamos a una tasa de aporte de un kilogramo a la hora. Aquí podéis ver que va a velocidad normal y lo que vamos a ver es que ahora va a empezar a acelerar y vamos capa a capa, generando, vamos, cordón de soledadura a cordón de soledadura, generando cada capa. Y si os fijáis, en cada capa utilizamos una estrategia de deposición diferente. Cada capa va cambiando el ángulo de deposición y además, cada cuatro capas se va haciendo una especie de contorno. La estrategia de deposición es fundamental en este proceso porque para cada material varía de forma importante y es fundamental para mantener controlada la geometría de la estructura que estás fabricando. Finalmente, decir que una incertidumbre de este tipo de tecnologías suele ser siempre las propiedades mecánicas que se pueden alcanzar a la hora de fabricar un componente. Generalmente, con esta técnica, cuando fabricas un componente en una aleación determinada, las propiedades mecánicas suelen ser inferiores a las que se obtienen con un proceso de laminación o de forja. Aunque sí que es cierto que para determinadas aleaciones, por ejemplo, en el caso del titanio o inconelles, se puede igualar o incluso mejorar esas propiedades mecánicas haciendo un tratamiento térmico posterior. Y hay infinidad de artículos y trabajos que lo demuestran, como este que podéis ver aquí, en el cual ya tiene unos cuantos años, del 2009, donde se demostraba que, utilizando la técnica de deposición de hilo con láser, incluso la de WAM, que veremos a continuación, se pueden llegar a propiedades mecánicas del orden de las similares a la fundición y a la laminación. Y nada, eso es todo. Es que recasco. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.